al poner la mano en el pestillo recordó Winston que había dejado el diario abierto sobre la mesa en aquella página se podía leer desde lejos abajo el gran hermano repetido en toda ella con letras gravísimas era una estupidez inconcebible haber dejado allí el libro pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel cerrando el libro mientras la tinta no se hubiera secado contuvo la respiración y abrió la puerta instantáneamente le invadió una sensación de alivio una mujer insignificante avejentada con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas estaba a su lado o camarada empezó a decir la mujer en una voz lugubre y quejumbrosa te sentí llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del piletón se nos ha atascado era la señora Payson esposa de un vecino del mismo piso señora era una palabra desterrada por el partido ya que se había que llamar a todos camaradas pero con algunas mujeres se usaba todavía instintivamente era una mujer de unos 30 años pero aparentaba mucha más edad se tenía la impresión de que había polvo reseco en las arrugas de su cara Winston la siguió por el pasillo estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario las casas de la victoria eran una antigua construcción hacia 1930 aproximadamente y se hallaba en estado ruinoso caían constantemente trozos de yeso del techo y de las paredes las tuberías se estropeaban cada rato con las heladas había innumerables goteras y la calefacción funcionaba sólo a medias cuando funcionaba porque casi siempre la cerraban por economía las reparaciones excepto las que podía hacerse uno por sí mismo tenían que ser autorizadas por remotos comités que solían retrasar dos años incluso la compostura de un cristal roto si le he molestado es porque tom no está en casa dijo la señora person vagamente el piso de los person era mayor que el de Winston y mucho más descuidado todo parecía roto y daba la impresión de que allí acababa de agitarse un enorme y violento animal por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes bastones de hockey guantes de box una pelota reglamentaria unos pantalones vueltos de revés y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos escolares muy usados en las paredes unos carteles rojos de la liga juvenil y de los espías y un gran cartel con el retrato de tamaño natural del gran hermano por supuesto se percibía el habitual olor a verdura cocida que era el denominado en todos los edificios pero en este piso era más fuerte el olor a sudor que se notaba desde el primer momento aunque no podía uno decir por qué era el sudor de una persona que no se hallaba presente entonces en otra habitación alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar a la música militar que brotaba todavía de la telepantada son los niños dijo la señora peison lanzando una mirada apresiva hacia la puerta aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases o la mitad la pileta de la cocina estaba casi hasta el borde con agua sucia y verdosa que olía aún peor que las verduras winston se arrodilló y examinó el ángulo de la tubería de desagüe donde estaba el tornillo le molestaba emplear las manos y también tener que arrodillarse porque esa postura le hacía toser la señora peison lo miró desanimada naturalmente si tom estuviera en casa lo arreglaría en un momento le gustan esas cosas es muy hábil en cosas manuales si tomes muy person era el compañero de oficina de winston en el ministerio de la verdad era un hombre muy grueso pero activo y de una estupidez asombrosa una masa de entusiasmo imbécil uno de los idiotas de los cuales todavía más que de la policía del pensamiento dependía la estabilidad del partido a sus 35 años acababa de salir de la liga juvenil y antes de ser admitido en esas organizaciones había conseguido permanecer en la de los espías un año más de lo reglamentario en el ministerio estaba empleado en un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia alguna pero por otra parte era una figura sobresaliente del comité deportivo y de todas las decisiones espontáneas las campañas por ahorro y en general todas las actividades voluntarias informaba a quien quisiera con tranquilo orgullo y entrechupadas a su pipa que no había dejado de acudir ni un solo día al centro de comunidad durante los cuatro años pasados un fortísimo olor a sudor una especie de testimonio inconsciente de su continuo actividad y energía le seguía a donde quisiera que iba y quedaba atrás él cuando se hallaba lejos tiene usted un destornillador dijo winston tocando el tapón del desagüe un destornillador dijo la señora person inmovilizándose inmediatamente pues no sé es posible que los niños en la habitación de al lado se veían fuertes pisadas y más trompetazos con el peine la señora person trajo el destornillador winston dejó salir el agua y quitó con asco el pegote de cabellos que había atascado el tubo se limpió los dedos lo mejor que pudo con el agua fría del grifo y volvió a la otra habitación arriba las manos chilló una voz salvaje un chico guapo y de aspecto rudo que parecía tener unos nueve años había surgido detrás de la mesa y amenazaba a winston con una pistola automática de juguete mientras que su hermanita de unos dos años menos hacía el mismo a desmán con un pedazo de madera ambos iban vestidos con pantalones cortos azules camisas grises y pañuelos rojos al cuello este era el uniforme de los espías winston levantó las manos pero a pesar de la broma sentía cierta inquietud por el gesto de maldad que veía en el niño eres un traidor gritó el chico eres un criminal mental eres un espía de gracia te mataré te vaporizaré te mandaré a las minas de sal de pronto tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él gritando traidor criminal mental imitando la niña todos los movimientos de su hermano aquello producía un poco de miedo algo así como los juegos de los cachorros de los tigres cuando pensamos que pronto se convertirán en devoradores de hombres había una especie de ferocidad calculadora en la mirada del pequeño un deseo evidente de darle un buen golpe a winston de hacerle daño de alguna manera una convicción de ser ya casi la suficientemente hombre para hacerlo qué suerte que el niño no tenga en la mano más que unas pistolas de juguete pensó winston la mirada de la señora payson iba nerviosamente de los niños a winston y de este a los niños como en aquella habitación había mejor luz pudo notar winston que en las arrugas de la mujer había efectivamente polvo hacen tanto ruido dijo ella están disgustados porque no pueden ir a ver a horcar a esos estoy segura de que por eso revuelven tanto yo no puedo llevarlos tengo demasiadas cosas que hacer y tom no volverá de su trabajo a tiempo porque no podemos ir a ver cómo los cuelgan gritó el pequeño con su tremenda voz impropia de su edad queremos verlos colgar queremos verlos colgar canturreaba chillina mientras saltaba varios prisioneros curiasiáticos culpables de crímenes de guerra serían ahorcados en el parque aquella tarde recordó winston esto solía ocurrir una vez al mes y constituía un espectáculo popular a los niños siempre les hacía gran ilusión asistir a él winston se despidió de la señora person y se dirigió hacia la puerta pero apenas había bajado seis escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás produciéndole un terrible dolor era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente se volvió a tiempo para ver cómo retiraba la señora person a su hijo del descanso el chico se guardaba una catapulta en el bolsillo goldstein gritó el pequeño antes de que la madre cerrar la puerta pero lo que más asustó a winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora person de nuevo en su piso cruzó rápidamente por delante de la telepantalla y volvió a sentarse en la mesita sin dejar de pasarse la mano por su doloroso cuello la música de la telepantalla se había detenido una voz militar estaba leyendo con una especie de brutal complacencia una descripción de armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre islandia y la isla de feroy como aquellos niños pensó winston la desgraciada mujer debía llevar una vida terrorífica dentro de uno o dos años sus propios hijos podrían descubrir en ella algún indicio de herejía casi todos los niños de entonces eran horribles lo peor de todo era que esas organizaciones como las despías los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables y sin embargo este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido por el contrario adoraban el partido y a todo lo relacionado con él las canciones los desfiles las pancartas las las ejecuciones colectivas las la instrucción militar infantil con fusil de juguete los eslogan gritados por donde quiere la adoración del gran hermano todo ello era para los niños un estupendo juego toda su ferocidad revertía hacia afuera contra los enemigos del estado contra los extranjeros los traidores saboteadores y criminales del pensamiento era casi normal que personas de más de 30 años les tuvieran un miedo cerebral a sus hijos y con razón pues apenas pasaba una semana sin que el timer publicara una línea describiendo como alguna víbora la denominación oficial heroicos niños había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento contándoles a estos lo que habían oído en casa la molestia causada por el proyectil de la catapulta se le había pasado winston volvió a tomar la pluma preguntándose si todavía había algo que escribir de pronto empezó a pensar de nuevo en un brain años atrás cuánto tiempo hacía quizás siete años había soñado winston que paseaba por una habitación oscura alguien sentado cerca le había dicho al pasar él nos encontramos en el lugar donde no hay oscuridad se lo había dicho con toda calma de una manera casual más como una afirmación cualquiera que como un orden él había seguido andando y lo curioso era que al oírlo en el sueño aquellas palabras no le habían impresionado fue sólo más tarde y gradualmente cuando empezaron a tomar significado ahora podía recordar si fue antes o después de tener el sueño cuando había visto a brain por primera vez y tampoco podía recordar cuando había identificado aquella voz como el de la de brain pero de todos modos era indudablemente brain quien le había hablado en la oscuridad nunca había podido sentirse absolutamente seguro incluso después del fugaz encuentro de sus miradas esta mañana si de o brain era un amigo o un enemigo ni tampoco importaba mucho lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión más fuerte y más importante que el afecto o el partidismo nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad le había dicho winston no sabía lo que podía significar estas palabras pero sí sabía que se convertirían en realidad la voz de la telepantalla se interrumpió sonó un claro y hermoso toque de trompetas y la voz prosiguió en tono chirriante atención vuestra atención por favor en este momento nos llega un notis relámpago del frente malabar nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la india estoy autorizado para decir que la batalla a la que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra he aquí el texto del notis relámpago malas noticias pensó winston ahora seguirá la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército urásico con fantásticas cifras de muertes y prisioneros por decirnos luego que desde la semana próxima reducirán la ración de chocolate a 20 gramos en vez de 30 de ahora winston volvió a eructar la ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado la telepantalla no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor de boca del chocolate perdido lanzó los acordes de oceanía todo para ti se suponía que todo el que escuchara el himno aunque estuviera solo tenía que escucharlo de pie sin embargo winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado oceania todo para ti terminó y empezó la música ligera winston se dirigió hacia la ventana manteniéndose de espaldas a la telepantalla el día era todavía frío y claro allá lejos estalló una bomba coches con un sonido sordo y prolongado ahora solían caer en londres unas 20 o 30 bombas a la semana abajo en la calle el viento seguía agitando el cartel donde la palabra insog aparecía y desaparecía insog los principales sagrados de insog neolengua doble pensar mutabilidad del pasado a winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo estaba solo el pasado había muerto el futuro era inimaginable qué certidumbre podía tener él de que ni un ser humano estaba de su parte y y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría por siempre como respuesta los tres eslogans sobre la blanca fachada del ministerio de la verdad le recordaban que la guerra es la paz la libertad de la esclavitud la ignorancia es la fuerza sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos también en ella en letras pequeñas pero muy claras aparecían las mismas frases y en el reverso de la moneda la cabeza del gran hermano los ojos de éste le perseguían a uno hasta desde las monedas sí en las monedas en los sellos de correo en pancartas en las envolturas de los paquetes de cigarrillos en las portadas de los libros en todas partes siempre los ojos os contemplaban y la voz que os envolvía despiertos o dormidos trabajando o comiendo en casa o en la calle en el baño o en la cama no había escape nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo el sol había seguido su curso y las miles de ventanas del ministerio de la verdad en las que ya no reverberaba la luz parecían los tétricos huecos de una fortaleza winston sintió angustia ante aquella masa piramidal era demasiado fuerte para ser asaltada ni siquiera un millar de bombas cohete podrían abatirla volvió a preguntarse para quién escribía el diario para el pasado para el futuro para una época imaginaria frente a él no veía la muerte sino algo peor el aniquilamiento absoluto el diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían sólo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que esas líneas desaparecieran incluso en la memoria cómo iba usted a apelar a la posteridad cuando ni una sola huella suya ni siquiera una palabra garabateada en un papel iba a sobrevivir físicamente en la telepantalla sonaron las 14 winston tenía que marchar dentro de 10 minutos debía reanudar el trabajo a las 14 30 qué curioso las campanadas de la hora lo reanimaron era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca de todos modos mientras winston pronunciara esa verdad la continuidad no se rompía la herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír sino por el hecho de permanecer recuerdo volvió a la mesa mojó en tinta su pluma y escribió para el futuro o para el pasado para la época en la que se puede pensar libremente en la que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios para cuando la verdad exista y lo que haya hecho no pueda ser desecho desde esta época de uniformidad de este tiempo de soledad la edad del gran hermano la época del despensar muchas felicidades winston comprendió que ya estaba muerto le parecía que sólo ahora en que empezaba a poder formular sus propios pensamientos era cuando había dado el paso definitivo las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo escribió el crimen tal el crimen de la mente no implica la muerte el crimen tal es la muerte misma al reconocerse ya a sí mismo como muerto se le hizo imprescindible vivir lo más posible tenía manchados de tinta los dedos de la mano derecha era exactamente uno de esos detalles que le pueden delatar a uno cualquier entrometimiento del ministerio probablemente una mujer alguna como la de los cabellos color arena o la muchacha morena del departamento de novela podían preguntarse por qué habría estado escribiendo durante la hora de comer por qué había usado una pluma anticuada y qué habría escrito y luego dar el soplo a donde correspondiera fue al cuarto de baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón que le limaba la piel como un papel de lija y resultaba por tanto muy eficaz para su propósito guardó el diario en el cajón de la mesita era inútil pretender esconderlo pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente por eso con la yema de un dedo recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa de donde tendría que caer si tomaban el libro tomaban el libro tomaban el libro Gracias por ver el video